Con excelentes respuestas efectuó el pasado sábado la cuarta edición del clandestino Jam, competencia de BMX en su modalidad de flanland. Las canchas techadas de los conos de cinco señores albergó este evento que además tuvo una exhibición de parkour BMX Street, entre otras. Fueron más de seis horas las que todos los que se dieron cita pudieron disfrutar de la competencia, ya que además de riders oaxaqueños, este clandestino Jam tuvo la presencia de riders nacionales que hicieron el delay de los chicos y grandes con trucos espectaculares. Con el paso de las horas el nivel fue aumentando, cada uno de los participantes sacó lo mejor de su repertorio para llenarle el ojo a los jueces que en esta edición la tuvieron muy difícil al momento de dar su veredicto en la categoría libre formato batallas. El primer lugar fue para Abraham García García de Tepic, el segundo puesto fue de Mario Maya, quedando en tercera posición Brian Salazar Martínez del Estado de México. En la categoría Old School el primer lugar se lo quedó Ramiro de la Rosa de Aguascalientes, el segundo lugar fue para Javier Yoguito Ramírez del Estado de México, Arturo Contreras Amudio de Córdoba Veracruz fue tercero. También fueron premiados los mejores de las categorías novatos e infantil, riders que ya tuvieron su primera experiencia en este clandestino Jam, con imágenes de Omar Pérez e información de Pablo Vázquez, MDM Deportes.